Cuando me dieron este tema, yo recordé este texto que está en Efesios 5.21. En Efesios 5.21. Bueno, también qué bueno compartir con nuestro hermano Akerles, en fin, todo este grupo de ministros que nos imparten a través de la palabra por un lado y la palabra de las melodías también por el otro. En Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay una palabra en este texto en la que yo fijé en mis ojos y en la cual reflexioné. Es la palabra temor. La verdad que es una palabra que nos puede, si no tenemos cuidado, desenfocar. Porque si uno lee en otras versiones, es el mismo versículo de Efesios 5.21. Se le amplía un poco a uno el concepto de esta palabra. En otra versión dice, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Por reverencia. De manera que me parece mejor esta traducción que la otra. Porque la otra nos puede desenfocar, decía, y pensar en el miedo. Pero más bien, aquí se habla de reverencia. Porque volviendo al título, volviendo a la vida devocional de la familia. Cuando hablamos de devoción, estamos refiriendo al respeto, a la admiración, a la reverencia. Una reverencia que nos inspira a Dios por ser Él quien es para nosotros. Y vivir una vida de devoción a Dios. Yo he pensado, hermanos, que va más allá de los ritos. Va más allá de las ceremonias. Va más allá de los rituales. Cuando hablamos de vida devocional, nos estamos refiriendo a toda nuestra vida. Es decir, estamos hablando de reconocerlo a Él en todo momento. Reconocer sus atributos, sus cualidades. Y con una buena actitud. Actitud de sujeción. Una actitud de obediencia. Y yo estaba pensando, hermano, de las claves para llevar una vida de devoción a Dios. Y quiero compartir con ustedes siete, siete que encontré reflexionando un poco en este tema. Siete claves para llevar una vida de devoción a Dios. Siete claves. Bueno, la primera es colocar al Señor en el lugar que le corresponde. A Él le corresponde el primer lugar. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas a las cuales se refiere el Señor? Bueno, bueno, se refiere al alimento, se refiere al vestido, se refiere al futuro. Y claro, una de las preocupaciones de la familia, y hablo pues de los padres, es garantizar el alimento, garantizar el vestido, garantizar el futuro. Esas son cosas que yo he llamado prioritarias en el orden, llamémoslo así, humano. En el orden natural. Es decir, de eso se ocupan no solamente las familias cristianas. De esto se ocupan las familias de todas las personas en el mundo, por lo regular. Pero nosotros, por encima del alimento, por encima del vestido, por encima del futuro, colocamos al Señor en primer lugar. Cuando uno coloca al Señor en primer lugar, uno tiene garantizadas muchas cosas. Como escuchábamos, Él sabe nuestras necesidades. Él conoce qué es lo que nosotros requerimos. Él sabe, porque nos conoce muy bien, y conoce muy bien a la familia. Él, entonces, es nuestro Padre y un Padre responsable. Y fíjense que uno vive experiencias en la vida que le edifican a uno. Yo recuerdo que con mi esposa recién convertidos, yo viví en familia una crisis económica. Estaba sin empleo. Porque cuando me convertí al Señor, se me cerraron muchas puertas en el ámbito laboral. Yo no entendía mucho, pero yo estaba, no estaba triste, ¿sabes? Yo estaba feliz de tener a Cristo, feliz de la experiencia de la salvación. Quiero decir que nunca me sentí desesperada. Una vez llegó a la casa una hermana con su hijo pequeño. Y su hijo pequeño lloró. Y mi esposa le dijo, debe ser que el niño tiene hambre. Mi esposa tenía en la nevera, la nevera estaba desocupada. Solo tenía una botellita con leche. Eso era lo único que había en la nevera, una botella con leche. Pero mi esposa dijo, mira, debe ser que la niña tiene hambre. Yo tengo aquí leche, ¿por qué no le preparamos un tetero? Y sacó la leche que teníamos de la nevera y le preparó el tetero a la niña. De tal manera que nos quedamos con la nevera vacía. Así, literalmente, vacía. ¿Qué íbamos a comer el siguiente día? Bueno, la verdad que no lo sabía. Pero cuando se fue la hermana, al rato golpeó una hermana de la iglesia. Y sabe que cuando mi esposa le abrió la puerta, ella venía cargada con un mercado que traía leche y cantidad. Y traía de todo ese mercado. Entonces, le dimos gracias a Dios. Porque la hermana dijo, es que yo sentí de parte de Dios. Traerles este mercado. Entonces, eso surge de colocar al Señor en primer lugar. Es decir, es una manera práctica de decir, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sustentador. Tú eres mi papá. Y es un papá, como decía, un papá responsable. Yo escuché, yo escuché una frase de un hermano en una enseñanza de la Espón. En esa participación que se le da a los hermanos. Es decir, hablando de la vida espiritual. Es decir, que cuando nos referimos a la vida espiritual, primero yo y después el otro. Pero cuando nos referimos a la vida del servicio, primero el otro y después yo. Esto lo digo porque en ese orden de prioridades, las prioridades cambian. Dependiendo de qué es lo que se habla. Espiritualmente, el primero que debe ser espiritual, pues soy yo. Pero cuando hablamos del servicio a los demás, el primero no soy yo. El primero es el otro. El mayor entre vosotros será el que sirve, dijo el Señor. Entonces, la primer clave que quería compartir con ustedes es esa. Colocar al Señor en primer lugar. Una familia que tiene al Señor en primer lugar. Es una familia firme. Para ellos, para esa familia, el Señor no es la última opción. Que a veces pasa eso. Buscamos todas las soluciones humanamente posibles. Y cuando no nos solucionan el problema, decidimos buscar al Señor. Yo creo que hemos invertido el orden. Invertido el orden. Primero, el Señor. Primero, el Señor. Yo aprendí esa lección muchas veces. El Señor me ha enseñado muchas veces acerca de las prioridades. Yo me enfermé en intoxicación viajando con mis hijos. En vacaciones al Ecuador. Me intoxiqué. El único que sabía manejar de la familia era yo. Estaba intoxicado en Salinas. Al sur del Ecuador. Y entonces me llevaron a un centro. Yo diría que de los más sencillos de atención médica. La camilla era de tablas de madera. Y el pecho era de zinc. ¿Qué clase de centro de auxilios es este? Pero me dijo el que atendía ahí. Me dijo, le voy a colocar una inyección para que se le quite el dolor. Y me la colocó y se me quitó el dolor. Y con esa inyección llegué a Quito. Panejando, sin dolor. Pero una vez que pasó el efecto de la inyección, volvieron los dolores. Y yo dije, bueno, voy a ir al hospital. Porque esto está delicado. Pero me dijeron los hijos. Fíjese usted cómo. Cómo los hijos a veces le enseñan a uno cosas. O Dios a través de los hijos. Tal vez porque uno les ha enseñado. Pero no se da cuenta que les ha enseñado. Me dijeron, papá, ¿por qué antes de ir al hospital no oramos por usted? Y dije, oiga, sí, de verdad. Oren por mí. Oiga, hermanos. Yo me arrodillé. Estaba rodeado de mi esposa y de mis hijos. Y ellos oraron por mí. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, usted ya sabe lo que pasó. El Señor Jesucristo me sanó. Primero Cristo. Primero el Señor. Primer clave para tener una vida de evolución a Dios. Segunda clave. Casi que se deriva de la primera. El vivir bajo el Señor Hijo de Cristo. Yo me he preguntado, hermanos. ¿Por qué peca un padre de familia? ¿Por qué peca una esposa? ¿Por qué peca un hijo? Bueno, ¿por qué peca un cristiano? Es una pregunta. Porque hemos visto hogares destruidos por causa del pecado. Hemos visto divorcios por causa del pecado. Hemos visto familias en conflicto por causa del pecado. ¿Por qué un cristiano peca? Bueno, la verdad que un cristiano peca porque vive en la carne. Porque vive en la carne. Pablo cuando le esquiva a los garatas le dice, andar en el espíritu. Andar en el espíritu es andar bajo el Señorío de Cristo. A veces pensar, andar en el espíritu nos parece que es andar como flotando. Con los pies separados de la tierra, con los ojos cerrados, con las manos levantadas. Bueno, pues no es que esté mal sentir eso, levantar las manos o cerrarlo. Yo lo que invito es a que pongamos los pies sobre la tierra un poquito. Antes de elevarnos tanto. Reconozcamos que andar en el espíritu tiene que ver con convivir bajo el Señorío de Cristo. Yo le escuché a un maestro de la iglesia decir que en el corazón del creyente hay un trono. Y que en ese trono solo hay espacio para uno. Y dependiendo de quien esté sentado en el trono, así será la vida del creyente. Si el que está sentado en el trono es el yo, es la naturaleza carnal, la naturaleza, el yo, el yo. Bueno, pues Pablo dice que el yo es adulte, que el yo es fornicario. Note usted que comienza con el adulterio, con la fornicación. El yo le gusta la inundicia, la laxilia, la idolatría, las hechicerías. Oiga, y mire esto, hermano, hermano, las enemistades, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Oiga, ¿cuántos hogares están siendo aquí, llamémoslo así, diagnosticados? Disensiones, elegías, envidias, odios, borracheras, orgías. Y parece que la lista es bien extensa porque la Biblia dice, y cosas semejantes a estas, de los cuales, de los cuales, os armonesto. Como ya lo os he dicho antes, quiere decir que esto Pablo lo había reiterado muchas veces. Y bueno, la repetición no sobra. Tal vez esa repetición era necesaria. Y que era lo que él les había molestado. No solamente les había hablado de las características del yo, sino que le había dado las consecuencias de vivir de acuerdo al yo, el yo sentado en el trono. Los que practican estas cosas. Fíjese usted lo que dice, no heredarán el reino de Dios. Es decir que esto es más importante de lo que pensamos. Si el que está sentado en el trono es el yo, ya vimos la radiografía del yo aquí, las obras de la carne. Pero si el que está sentado en el trono es el gran yo soy, la vida de ese padre de familia, la vida de esa madre de familia, la vida de ese hijo, la vida de esa hija, es totalmente diferente. Porque ahí hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad. Hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Es decir que el que vive en el espíritu vive por encima de la ley. El que vive en el espíritu no está mirando el reglamento a ver qué prohíbe. No, él no está mirando el reglamento a ver qué prohíbe. Porque algunos dicen, no, 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 es que eso no está en el reglamento. Pero aquí no se trata de que esté en el reglamento. Aquí se trata de que seamos realmente espirituales, que demos fruto de Dios. Dios, el fruto del gran yo soy. Es decir, Dios en el trono de nuestro corazón. Dios en el trono. Eso fue lo que Pablo dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, él entendía que su identificación con la muerte en Cristo era fundamental. Y luego dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Un yo que se muere. Un yo sujeto. Un yo dominado. Un yo controlado. Oiga, pregunto, pregunto. Permítame hacerles una pregunta esta mañana. Oiga, ¿cómo sería la familia? Si todos viviéramos y andáramos en el Espíritu. ¿Cómo sería la familia? Uy, eso sería un paraíso, la verdad. Entonces, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. El Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, vivir bajo el señorío de Cristo. Esa es la segunda clave. La tercera. La tercera. Reconocer sus atributos. A veces pensamos que los atributos de Dios es para aprendérnoslo de manera académica. Cuando vamos al Instituto Bíblico, cuando hablamos de Dios, cuando nos enseñan de Dios, nos enseñan acerca de esto, de los atributos de Cristo. Pero yo he pensado que los atributos de Cristo no son solamente para aprenderlos académicamente. Yo creo que los atributos de Cristo es para vivirlos en la vida práctica. Por ejemplo, ¿quién no sabe que Dios es omnipresente? Eso lo sabemos todos. Y usted dirá, hermano Fernando, eso es elemental. Bueno, sí, tiene razón. Eso es elemental. Reconocer que Dios es omnipresente. Pero yo le escuché una historia, o leí una historia, que decía el escritor, decía el autor de esta historia, que a veces los creyentes respetan más al pastor o al supervisor, en el caso de los pastores, que a su familia. Respetan más al pastor, respetan más al supervisor, que a Dios, que a Dios, que a Dios, que a Dios, corrijo, que a Dios. Porque yo le pregunto, le pregunto a usted, le pregunto, permítame hacerles una pregunta. ¿Usted sería capaz de tratar mal a su esposa o a su esposo o a su hijo a ejercer violencia de cualquier tipo, psicológica, física, moral, delante del hermano Edilberto Ortiz? ¿Cierto que no? Usted me diría, uy, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a tratar mal a mi familia, a mi esposa y a mis hijos? O para un hijo, tratar mal a su padre, por decirlo de alguna manera, es honrado. Delante del hermano Edilberto. No, 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 no. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sería capaz. Pues le digo una cosa. Hay uno, porque es que el hermano Edilberto puede aparecer en su casa de vez en cuando. Sí, de vez en cuando el hermano Edilberto podría ir a visitarlo a usted. Pero hay uno que está las 24 horas al día de visita. Hay uno que está presente las 24 horas al día. Y usted se da el lujo de tratar mal a su esposa delante de Dios. De tratar mal a sus hijos delante de Dios. De violentarlos. Y entonces, ¿de qué nos sirve entonces saber que Dios es omnipresente si no vivimos a partir de esa realidad? Es decir, si no vivimos teniendo en cuenta que Dios está ahí con nosotros. Y más que con nosotros, pues en nosotros. La presencia del Señor es permanente. Yo estoy con vosotros. Le dijo el Señor a sus discípulos. No les dijo que cuando fueran a la devocional. No les dijo que cuando fueran a la reunión del culto. No les dijo que cuando se reunieran para rendir tributo al Señor de manera, llamémoslo así, como era acostumbrado. Él les dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y usted dirá, ¿y de vacaciones? Pues la gran noticia es que también de vacaciones. Si usted se va de vacaciones con sus hijos. Si usted está en la casa descansando. Si usted está, bueno, donde usted esté con su familia. Ahí está el Señor. Entonces, la tercer clave. Es reconocer sus atributos. Y he tomado solamente como ejemplo un atributo de Dios. Que es la omnipresencia. Les podría hablar de la omnisciencia. La capacidad que tiene él de leer nuestros pensamientos. Bueno. Vamos a la cuarta. La cuarta es confiar plenamente en él. Hemos escuchado una hermosa enseñanza. Titulada una familia firme en la fe. Que fue el tema que asignaron a nuestro hermano Álvaro. Pero mire usted. La Biblia tiene riquezas. Yo digo que, y repito, que en la Biblia hay tesoros de sabiduría y de conocimiento. Porque yo creo que el peor insulto que se le puede hacer a Dios es decirle mentiroso. Tanto que la Biblia dice que cuando el Espíritu venga nos convencerá de pecado. Y sabe a qué se refiere del pecado. Más adelante dice, por cuanto no creen en mí, quiere decir que el pecado grave que incurre en cualquier persona es el pecado de la incredulidad. El pecado, porque el pecado de la incredulidad hace mentiroso a Dios. Ese fue el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Y al creerle a la serpiente, dijeron, la serpiente es más veraz que Dios. Oye, increíble eso, o sea, no, eso sí es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Y fíjese entonces que cuando la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, está hablando de la familia. Y mayormente para los de su casa, está hablando de la familia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué se ha negado la fe? Quiere decir que nosotros podemos decir que creemos. Podemos decir que confiamos. Pero sin darnos cuenta, estamos negando la fe, lo que creemos. Lo que confiamos. Las convicciones que tenemos. Porque esto es lo que dice la Biblia. Si no proveemos para los de nuestra familia, de nuestra casa, hemos negado la fe. Y mire usted lo que dice. Me suena también bastante fuerte. Es peor. Oiga, es peor que un incrédulo. ¿Hasta qué grado tan bajo puede caer un creyente, entre comillas? ¿Cierto? Porque ser peor que un incrédulo es demasiado. ¿Cierto que sí? Es demasiado, hermanos. Sí, es demasiado. Caer en un... O bajar a ese nivel, caer de la confianza. Entonces, esto es algo no solamente retórico. No es una declaración académica. No. Esto tiene que ver con la vida práctica. ¿Cierto? Por eso Pablo le dijo a Timoteo que él traía a la memoria la fe no fingida. Porque se puede fingir en la fe. O sea, fingir que somos creyentes. Fingir. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención. La fe no fingida que hay en ti. Y es una fe que se transmite. Que se transmite en la familia. Porque dice, la cual habitó primero. ¿Saben quién? En la abuela. Dice el nombre de la abuela. ¿Cierto? Y en tu madre, Eunice. También habla de la madre. Estamos hablando de nexos familiares. Y estoy seguro. Esto ya es un elogio. Que en ti también. Entonces, la cuarta clave de la vida emocional es la confianza plena en él. Pero una confianza vivencial, práctica. No de palabras. No de hechos, de obras. La quinta clave de la vida emocional es tener comunión con Dios. Y comunión los unos con los otros. La Biblia tiene muchos llamados. Llamados generales. Llamados específicos. La Biblia tiene muchos llamados. Llamado a ser apóstol. Es decir, llamado al servicio. Llamados a ser santos. Llamados a venir. Llamados a permanecer. Llamados a perseverar. Llamados a ser perfeccionados. Llamados a pelear la buena batalla de la fe. Llamados a predicar el Evangelio. La vida cristiana es un continuo llamado. Sí. Un llamado. Permanente. Es un llamado de 24 horas. Hay un llamado de Dios. Pero el más importante llamado. Es el llamado a la comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios. Y si usted me pregunta por qué el Señor se manifestó en carne. Fue a la cruz. Fue sepultado y resucitó y ascendió. Y vuelve de nuevo para habitar en nuestros corazones. Usted me pregunta por qué. Entre otras muchas cosas, yo le diría. Que él lo hizo todo para que el hombre recuperara la comunión con Dios. La comunión con Dios es un estado que se disfruta. Es un deleite estar en comunión con Dios. Lo más hermoso que le puede suceder a un cristiano es levantarse en las mañanas, abrir sus ojos y saber que tiene comunión con Dios. La verdad que sí. Eso es lo mejor que le puede suceder a un cristiano. A ver que está en comunión con Dios. Entonces, la comunión con Dios, hermanos, es buena. Es deliciosa. Y no se queda ahí en comunión. Porque la Biblia dice que allí, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Si queremos bendición para nuestra familia, pues la mayor bendición es la vida eterna. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Por eso lo ministramos, no tanto a la conducta, sino al corazón. Porque del corazón es que sale la conducta. Y dice usted que yo cuento mucho la historia que me pasó con dos nietos. Que con mi esposa le regalamos un balón para que jugaran y cuando se los entregamos se agarraron el uno contra el otro. Oye, agarrados. Y cada uno decía, mi balón. Yo le he preguntado, hablando de esto, a mis interlocutores. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa? ¿Sabe qué me han dicho? Me han dicho, mire, yo les quitaría el balón. Otros me dicen, no, yo le compraría otro balón. Otros han sido más osados y han dicho, yo les partiría el balón en dos. Y otros me han dicho, yo les invitaría a compartir. Pero si nos damos cuenta, todas estas soluciones apuntan a la conducta. Porque es que cuando una persona se porta mal, eso lo incomoda a uno, ¿cierto? Y uno quiere que cambie la conducta. Y nosotros queremos que nuestros hijos cambien la conducta y que nuestro esposo cambie la conducta y que nuestra esposa cambie la conducta. Pero me atrevo a decir que Dios no quiere eso. Dios quiere que tu corazón cambie. Porque cuando tu corazón cambia, cambia la conducta. El Señor nos pastorea al corazón más que a la conducta. Por eso aquí el énfasis no está en qué tenemos que hacer. El énfasis está en qué debemos ser nosotros. Entonces, tener comunión con Dios. Es la quinta clave de la vida devocional. La comunión. La comunión. Si no hay comunión, no hay comunicación. La Biblia dice que debemos tratar bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan que... ¿Qué dicen? Estorbo. Es decir que usted puede orar mucho, pero si no está en comunión con Dios. Y usted usa el teléfono para comunicarse con Dios. Entonces, es como tenerlo cortado el teléfono. Entonces, el problema no es de comunicación aquí. El problema es de comunión. Entonces, esa quinta clave es la comunión con Dios. ¿Y cuál es la sexta? La sexta es unirnos para buscarlo. Unirnos. Oiga, la unidad. Cuando se habla de los pilares del matrimonio, uno de los pilares del matrimonio es la unidad. Nosotros en una Sfone estuvimos enseñando acerca de la estructura del matrimonio, sobre cuatro pilares. Pilar número uno, la separación. Pilar número dos, la unidad. Pilar número tres, la intimidad. Pilar número cuatro, la permanencia. Nosotros hemos dicho, me fracasó el matrimonio, pero el matrimonio no fracasa. El que fracasa es uno. Porque el matrimonio diseñado por Dios está llamado al éxito. Sí, el matrimonio que diseñó, permítanme usar esa palabra, no encuentro otra. El matrimonio, llamémoslo así, en la voluntad de Dios. Digámoslo así, permítanme usar esa expresión. Es un matrimonio que tiene esos cuatro pilares, esas cuatro columnas. Y es un matrimonio y un hogar y una familia llamado al éxito. Entonces, unirnos para buscarlo. La oración es un medio. Ya dijimos que la comunión es un Estado. Por eso, entonces, la verdadera importancia de la unidad, de la unidad. Si no somos uno, somos como dos empleados trabajando en una empresa, cada uno por su lado. Cuando el Señor vino, cuando Él se manifestó en carne, encontró un mundo dividido. Pero el Señor vino a quitar, a proponer algo que pudiera unir al hombre. La unidad dice que Él hizo la paz por la sangre de su cruz. De manera que su cruz fue para establecer la paz con Dios y para estar unidos a Dios. Entonces, la unidad es tan importante. Porque, mire, en la unidad hay sinergia. Y en la sinergia hay milagros. Yo he dicho que un caballo arrastra 500 kilos. Pero dos caballos no arrastran mil kilos, que sería lo lógico, lo matemáticamente posible. Pero déjeme decirle que cuando dos caballos se unen, arrastran más de mil kilos. ¿Por qué? Porque en la unidad hay un milagro. Y en Juan capítulo 17 hay tres aspectos de la unidad. Número uno, la naturaleza de la unidad. La unidad es en esencia, no formal. La unidad no es la que se sella en un papel, en un documento. No, la unidad es sustancial. Y en Juan 17 se habla del método de la unidad. ¿Cómo Dios nos unió a nosotros? A través del nuevo nacimiento. Tenemos esa experiencia común y eso nos hace uno. El método de la unidad no son las reglas, no son las normas, no son los mandamientos. El método de la unidad es el nuevo nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo papá, si usted ha nacido de nuevo mamá, si usted como hijo ha nacido de nuevo, bueno, si no ha nacido de nuevo, esperamos que usted nazca de nuevo. Porque si usted está, si usted ha sido o ha vivido esa experiencia de nacer de nuevo, tiene garantizada la unidad. Porque el método de la unidad es el nuevo nacimiento. Y el tercero es el propósito de la unidad. La unidad es para que el mundo conozca y para que el mundo crea. Entonces, dice, ¿cuán importante es la unidad de la familia? Oiga, alguien dijo que una familia que ora unida es una familia fuerte. Porque si Dios, si no se pusieran de acuerdo para aprender, allí hay, llamémoslo así, algo que potencia la oración, el acuerdo. Bueno, entonces, ese acuerdo que de pronto se ha roto, porque el contexto de ese versículo de dos secuciones de acuerdo tiene que ver con los conflictos entre humanos, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos de acuerdo para orar, para orar, entonces, no solamente estamos garantizando la presencia de Dios, sino que estamos garantizando nuestra unidad. Entonces, esa es la sexta, la sexta clave para la vida emocional. Y la última, es esta de última, porque creo que es crucial y trascendental. Es amarlo con todo nuestro ser. ¿Sabe que yo un día me pregunté cuál era la principal enseñanza que tiene la Biblia? Y me respondí, o mejor dicho, corrijo, la Biblia me respondió. Porque la Biblia le responde a uno todas las preguntas. Y sabe que la principal enseñanza, yo la encontré en Deuteronomio 6.4, lo que nosotros llamamos el principal mandamiento. Y los que los traductores de la Biblia llaman el principal mandamiento. Pero que los hebreos llaman la principal enseñanza. Porque lo que para nosotros la Torah es, la Torah es la ley. Para los hebreos la Torah es la enseñanza. Quiere decir que para ellos no es una ordenanza solamente, sino una enseñanza de parte de ellos. Entonces, por eso me atrevo a decir que este más que un mandamiento, porque al Señor le preguntaron cuál era el principal mandamiento, y Él citó este texto de Deuteronomio 6.4. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Uno es. Y fíjense que aquí se habla de la unidad de Dios, de ser uno, de ser único, de ser indivisible. Por el hecho de ser el uno, a Él es a quien debemos amar con todo. Con todo. Cuando dice con todo, pues habla del corazón. Habla del alma. Habla de las fuerzas. Cuando dice con todo, tiene que decir que es con todo el corazón. No con una parte del corazón. Con todo el alma, no con una parte del alma. Y con todas las fuerzas, no con parte de nuestras fuerzas. Entonces, amarlo a Él con todo. Y fíjense que esto tiene que ver con la familia. Dice, y estas palabras que yo te enseño hoy. Estoy parafraseando, tomando o cambiando la palabra amando por la palabra enseñanza. Y estas palabras que yo te mando hoy, o que yo te enseño hoy, estarán sobre tu corazón. Pero no se quedó ahí. El Señor no se quedó corto. Dice, y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿En dónde? En casa. Y hablarás de ellas andando en el camino. Y hablarás de ellas al acostarte. Y hablarás de ellas al levantarte. Estarán sobre tu corazón las 24 horas al día. Bueno, hermanos, aquí tenemos, entonces, con todo cariño, con todo aprecio, con toda la deferencia que ustedes me inspiran. Aquí, pues, yo les dejo estas siete claves para tener una vida de devoción en la familia. Es decir, casi siempre cuando hablamos de devocionales estamos hablando de una parte de culto. Pero es que nuestro culto de Dios no se limita a las reuniones que hacemos de escuela dominical. La, nos estamos refiriendo cuando hablamos del culto. Porque el culto del Nuevo Testamento se le rinde al Señor en nuestro corazón. Es un culto propio de aquel que el Señor le ha cambiado al corazón. Y es un culto que se le rinde en cualquier situación de nuestras vidas. Se le rinde al culto en pandemia, sin pandemia, haciendo un negocio, haciendo una compra, viendo cómo nosotros usamos el dinero. Es decir, es un culto permanente. Aún viendo televisión, escogiendo el programa que vamos a ver. Entonces, los hermanos se les han metido que el culto es la dominical, solamente. Y por eso es que son tan buenos en la reunión del culto. Pero cuando llegan a casa cambian, tratan mal a la esposa, violentan a los hijos. Porque él dice, mire, ya terminó el culto. Se acabó el culto. Tanto que alguien le dice al otro, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. Porque pensamos que el culto es de una hora, o de hora y media, o de dos horas, o que se alargó el culto, decir. Pero yo le quiero decir algo con todo cariño. El culto del Nuevo Testamento es un culto que no termina. Es un culto de 24 horas al día. Usted le puede rendir culto al Señor en su hogar, en su casa, las 24 horas al día, con lo que le enseña, con el ejemplo, con la formación, con la ética, con el carácter. Es un culto, una vida, una devoción, una vida consagrada a Dios. Padres consagrados, madres consagradas, padres dedicados. Eso es lo que llamamos padres santos. Santos no tiene que ver solamente con pulcritud moral. Santidad tiene que ver con dedicación, con uso exclusivo. Oiga, ¿cuántas veces hemos querido hacer un negocio? A mí me ha pasado. Y antes de hacer el negocio, yo digo, voy a consultarle a Dios. Y a veces, cuando uno dice voy a consultarle a Dios, uno trae a la mente, no solamente una voz que viene al oído. Uno tiene en cuenta los principios que están en la palabra de Dios. Y sabe que esos principios a uno lo libran de malos negocios. Esos principios lo libran a uno de engañar a otro, haciendo un negocio. Lo libran a uno de decirle mentiras. Mire, es que ese automóvil está uno a cuando se sabe que está para reparar el motor. Entonces, hermano, esto tiene que ver con la vida práctica, nuestro culto, nuestro culto racional. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos, o sea, todo vuestro ser. El sacrificio vivo, santo, o sea, dedicado, consagrado, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Así dicen otras versiones. Nosotros leemos vuestro culto racional, pero en otras versiones dicen que es vuestro verdadero culto. Entonces, hermanos, amarlo con todo el corazón. Mire, yo termino diciéndoles algo que yo he repetido muchas veces en algunas conferencias. El Señor me regaló tres hijas y todas tuvieron novio. Todas. Y sabe que así el novio llegaba a las seis de la tarde de visita y eran las once de la noche y el novio ahí. Bueno, nosotros le decíamos al novio, hermano, usted tiene que trabajar mañana. ¿Sabe qué decía? Sí, yo tengo que trabajar mañana. Y seguía ahí. Luego le decíamos, oiga, Bogotá es peligroso de noche. Y le decía, sí, Bogotá es peligroso de noche. Y seguía ahí. Oiga, lo último que le decíamos es, mire, hermano, váyase, por favor. Y se iban hasta la puerta y ahí duraban media hora más. Y luego, al fin se iba y cuando a la media hora sonaba el teléfono. Y ella le decía, cuelga tú. Y se ve que le decía, no, cuelga tú. Entonces, yo aprendí una lección. Aparte del error que cometí de no fijar las reglas del horario y ser laxo en ese sentido. Usted dirá, ¿y por qué el hermano les permitió eso? Pero yo aprendí lecciones. Aprendí lecciones. No solamente establecer unos parámetros. No. Sino que aprendí una lección. Y un día le dije a mis interlocutores en una reflexión bíblica. Miren, no les voy a pedir que oren. No les voy a pedir que rinda el cumple. No les voy a pedir que ofrenda. No les voy a pedir que diése. ¿Sabe qué dijeron? Se descarrió el hermano Fernando. Pero les dije, mire, lo único que les voy a pedir es que se enamoren de Dios. Porque usted enamorado de Dios, me toca decirle, no hable tanto con Dios. Porque, hermano, una persona enamorada, que el amor es como un motor, una fuerza. Cuando el Señor le dijo a Pedro tres veces, me amas, lo que le estaba enseñando es que la única razón, el único motivo válido para sentirle es el amor. Entonces, el único motivo para llevar una vida devocional es que estemos enamorados de Dios. Una familia enamorada de Dios es una familia que tiene todas las claves y los ingredientes para ser una familia de éxito, una familia fuerte, una familia firme, familias enamoradas de Dios. Entonces, termino diciendo, hermanos, que este es un llamado, un llamado. Ya dijimos que los llamados de Dios son permanentes. Pero hagamos de esta reflexión bíblica a un llamado de Dios, a llevar una vida de devoción a Dios. Entendida la devoción a Dios como la reverencia, el respeto, ¿cierto? Entendidas una vida de devoción a Dios. No solamente en nuestras reuniones, sino las veinticuatro horas al día. Porque el mejor sermón que le podemos predicar a nuestros hijos es nuestra vida. Para que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros. Que no terminen diciendo, oiga, qué grande predicador fue mi padre. No, 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 que no digan eso. Que digan, cuán grande es el Dios de mi padre. Cuán grande es el Dios de mi madre. Nuestro propósito no es solamente enseñarles sobre David, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Elías, sobre Elías, sobre Elías, sobre Elías. Nuestro propósito es enseñarles y mostrarles al Dios de Elías, al Dios de Elías, al Dios de Elías, al Dios de David, al Dios de Moisés. Entonces, una devoción de veinticuatro horas al día, una devoción permanente, más allá de las circunstancias, sabe que hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos familias, familias que lleven una vida de devoción hacia Dios. Oiga, ¿cómo sería el mundo si el mundo llevara una vida devocional como la que hemos descrito ahora? Este mundo sería un Eden, ¿cómo sería Colombia? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Y cómo sería la familia? La verdad es que la familia sería un paraíso. Entonces, el mundo necesita, nuestro país, nuestra iglesia, una familia que, llamémoslo así, que viva y valga la redundancia, una vida devocional, una vida, una vida de comunión con Dios. Una vida, una vida donde el Señor ocufe en primer lugar, una vida donde el Señor, porque el Señor dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque no soy. Una familia, una vida de comunión con Dios, una vida de comunión con Dios, una vida de comunión con Dios, que se unen para buscarlo y que lo aman con todo. Un corazón, una vida de comunión con Dios, un corazón, un corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Una vida devocional. Bendito y alabado el nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado el nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado el nombre del Señor Jesús. Gracias por ver el video.